Estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra eléctrica para principiantes Es un curso gratuito y diseñado para que aprendas paso a paso y por ti mismo todo lo que necesitas saber sobre este fantástico instrumento Recuerda suscribirte Hola, estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra eléctrica para principiantes Vamos a ver unos ejercicios de cambios de acorde Hemos aprendido los acordes más básicos, fundamentales Ahora vamos a trabajar los cambios de postura Quiere decir que por ejemplo vamos a empezar con el mi menor la siete que es un cambio fácil porque solo tienen dos dedos y están muy cercanos La mano derecha bien rasgueamos o bien hacemos la variación esta que habíamos aprendido abajo arriba con mucha suavidad Cuanta más suavidad mejor sonará Este cambio ejercitarlo a diario Otra opción también es tocar el arpegio simple que habíamos visto que era de esta forma La púa va deslizándose y apoyándose en las cuerdas de abajo y va haciéndome este sonido como de arpa y de ahí el nombre de arpegiado arpegio Otro cambio que podemos hacer es el mi mayor y el la menor son acordes muy similares y por tanto más fáciles de cambiar Algunas personas que me habéis escrito por cierto muchísimas gracias por todo el correo que estoy recibiendo vuestro en mi correo laescuelademusicanet arroba gmail.com Estáis invitados a escribirme y plantearme vuestras dudas os contestaré Dice No, es que algunos me dicen es que me cuesta mucho cambiar Algunos acordes son difíciles de cambiar Empezar por cambiar los más fáciles Mi menor Mi mayor La menor Por ejemplo para dominar esto darle un poquito de ritmo Como hemos visto abajo arriba con la púa abajo arriba con la púa el arpegio simple Es muy efectivo y sencillo de tocar También nos incrementará el control que tenemos sobre la púa De ahí podemos pasar acordes un poquito más difíciles el Do que hay que abrir los dedos De acuerdo Do Un poquito desafinado Mejor Si vuestra guitarra está desafinada Catástrofe Tenemos que ir al tutorial que tenemos en el blog Bien Un tutorial de afinación muy completo donde os explico todo sobre cómo afinar una guitarra ya sea de oído ya sea con el teléfono móvil con una aplicación o ya sea con un dispositivo electrónico Bien Habíamos hablado de este pequeño invento que era una cejilla que si la colocamos aquí podemos tocar la guitarra como si fuera me acorta realmente es como si ahora esta cejuela estuviera colocada aquí con lo cual la guitarra empezaría en este punto Me resulta mucho más fácil los cambios utilizando la cejilla porque los trastes están más cercanos si tenéis la mano pequeña porque sois niños porque sois chicas porque tenéis la mano pequeña viene bien empezar a practicar con cejilla os ayudará muchísimo la pequeña inversión bien do mayor la menor también os ayudará mucho no tener el dedo aquí arriba sino colocarlo en una posición atrasada detrás del mástil como tengo yo aquí bien ya podemos pasar a una posición un poquito más complicada la mayor por ejemplo mi menor y la mayor mi menor y la mayor este cambio de acorde al resultar el la un acorde en el cual los dedos tienen muy poco espacio para situarse va a ser un acorde que nos costará más controlar pasamos de un acorde fácil mi menor a un acorde menos fácil la mayor un cambio muy utilizado por favor practicadlo también tenemos mi mayor y la mayor mi mayor y la mayor practicad todos estos cambios uno por uno y insistid sobre todo en los más fáciles y a medida que vamos progresando vamos pasando a los otros cambios luego ya veremos cambios con re sol do y la que son un poquito más un poquito más difíciles bien pues mucho ánimo y estáis en escueladamusica.net suscribiros que es gratuito muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés nos vemos en la próxima lección y recordar suscribiros suscríbete